Oigan, ¿cómo le gusta contar a mi amigo el camaleón? De uno en uno, cosas sueltas y separadas Recuerden, mi amigo el camaleón le gusta contar de uno en uno, cosas sueltas y separadas Y si junta diez, se las pasa a mi amigo el dinosaurio Perfecto Y él cuenta en diez en diez, juntas y agrupadas Perfecto, Sebastián Nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez, cosas juntas y agrupadas Recuerden que él cuenta decenas, una decena son diez cosas juntas y agrupadas Diez en diez Así es, mi amigo el dinosaurio Mis Le gusta contar en diez en diez, cosas juntas y agrupadas Mis Cosas juntas y agrupadas Eso fue lo que dije Si cuenta de diez en diez hasta llegar al cien se los pasa a su amiga Zebra Perfecto, nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas Una decena, perfecto, son diez cosas juntas Ahorita, vamos, espérame tantito, vamos a trabajar con el libro de matemáticas de Gilberto Duarte Saca en su libro de matemáticas de Gilberto Duarte El que ya está Mamá, te quiero explicar algo Dime, Sebastián Una decena son diez cosas, dos decenas son veinte cosas Tres decenas son treinta cosas, cuatro decenas son cuarenta cosas Cincuenta decenas, cinco decenas son cincuenta cosas Seis decenas son sesenta cosas, siete decenas son setenta cosas Ocho decenas son ocho decenas Maestra Nueve decenas son nueventa cosas y diez decenas son cien cosas Perfecto, Sebastián Oigan, amigos, si ustedes viven en Dumbria 525, busquen a mi perrita porque se escapó Se escapó tu perrita, a ver Chicos, página diez, página diez, todos en esta página, déjenme, les pongo la página A ver, en mi tratamiento cuando jugamos vi un cartel de una perrita que De una perrita creo que, creo que era de otra persona pero era con blanco, blanco y café Oigan, espérenme tantito chicos, todos en la página diez del libro de mamá A ver, micrófono apagado, micrófono apagado, página diez, le vamos a poner fecha corta, recuerden que siempre que vamos a empezar con una página vamos a ponerle fecha corta Hoy estamos a cinco de octubre Era de clases Del dos mil veintiuno, estamos a cinco de octubre del dos mil veintiuno ¿Cuál libro es? El de matemáticas, a ver, ¿alguien le puede mostrar a Dariana el libro, por favor, para que lo vea? Mira, ya te lo estamos hablando, Mateo, Gerardo, Andrés Todos con este libro, por favor, en la página número diez Maestra, a mí no me ha salido ese en mi, en mi, en mi, en mi libro No, Dariana No, no sé por qué no me ha salido ese libro Le voy a mandar mensaje a tu mami para preguntarle Ok Ok, chicos, página diez ¿Qué vamos a hacer aquí? En esta página vamos a completar una serie media De uno en uno hasta llegar al cincuenta ¿Pero qué creen? Tenemos que iniciar con un cero ¿Qué sigue del cero? Uno Y empezamos Dos Hasta llegar hasta el número cincuenta Hasta llegar hasta la meta Todos tenemos que escribir de uno en uno hasta el cincuenta Termino aquí dos, tres, cuatro, cinco y seis Se debe de guardar diez Y le bajo hasta el otro ¿Qué sigue él? Sigue Y otra vez Siete Ocho Nueve Diez Micrófono apagado, por favor No, maestra Con mis cata Con mis cata hacíamos Agarrábamos un dado Le hacíamos así Y los tocaba Y después avanzaba Nuestro monito muy chiquitito Pues le Mis Mis Mis, recuerda que era de uno en uno Mis Le tengo que hacer así como tú, mis No De uno en uno Tres Mis Mis Mandy Te quiero citar algo Dime, Leonel Te quiero decir algo De que se encontró Se encontró un cartel De supertaje Está buscando Voy a marcar Su número Y voy a llamarle Para que Para que diga que encontré Superdita Y así Y vamos a practicar Un ratito por teléfono Chicos Entonces Van a escribir de uno en uno Hasta llegar hasta el 50 De su casa De Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y luego sigue el ocho Mis Bueno, el treinta y cuatro Ya va a ser el treinta y cuatro Y tan súper bien Mira, adivina quién es la más grande De todos los niños en el salón Una de la clase Y yo Tú eres la más grande Tres Sí Mis fernando se me hace que va a cumplir ¿En qué número vas, Ana Sofía? ¿Ya vas a terminar? Sí ¿En qué número vas? Voy en el quince En el quince Yo no Dígame Yo voy Yo voy Yo voy Voy en el Voy en la Voy en el veinticuatro Ándale Perfecto Yo voy en el treinta y siete Ok, chicos Yo voy en el veinticuatro A ver, terminen eso hasta el cincuenta Recuerden, escribimos de uno en uno Hasta el cincuenta Termino la primera columna Me bajo a la otra A los otros cuadritos Hasta llegar hasta el número cincuenta Eh, maestra, pero tenemos que escribir Ochoenta Sí, todo Yo ahí no Yo no terminé Pero ustedes tienen que escribir Todos los números hasta el cincuenta Ah, es que yo quería hacer una De 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 carreras como de así Y hacemos así Ah, ese después nos va a tocar Y sería así La canción de Baby Char A ver, terminen, chicos Terminen Hay que trabajar Mira, yo estaba buscando una vez a mi gatito Pero hace mucho Pero a medio risa No te burles de tus mascotas Terminé ¿Ya terminaste, Marcel? Sí Muy bien Ok El que ya va terminando Abajo hay otra actividad Que es la letra A Dice de cinco en cinco Del cero hasta el noventa Aquí en vez de ir de uno en uno Vamos a ir sumando De cinco en cinco Hasta llegar hasta el noventa Vamos a hacer lo mismo Que en el ejercicio de arriba Pero aquí va a ser de cinco en cinco Mis Bueno, compañero ¿Cuál es? Un día 27 Bueno, voy a ir por ahí Gallitos Y un pollito se le perdió A la calle a mi papá Un pollito se le perdió Un gallo a mi papá Un pollito ¿Cómo van con los números? Ya van de cinco en cinco Mis, tengo una tía que va a estar Que tiene una conejita que se llama Frida Y tengo otro A mí me falta poquito Pero me voy en el treinta En el treinta Yo voy en el veintitrés Perfecto Tienen que llegar hasta el cincuenta En el primer ejercicio es llegar hasta el número cincuenta Porque en la otra actividad de los otros cuadritos Es llegar hasta el número Yo pensé llegar hasta Yo pensé que llegar hasta el cien Pero espérenme Pero aquí vamos a ir sumando de cinco en cinco Vamos a ir Aquí va a ser diferente En vez de ser de uno en uno Vamos a escribir de cinco En cinco Ahí está el cinco Casi ni sé contar cinco de cinco ¿Cómo que no? Ahorita vamos a hacerlo Ok Cinco más cinco, Adrián, ¿cuánto es? Diez Diez Ahora Diez más cinco Diez más cinco Quince Quince Está terminando Ya no lo puedo Tal vez quince Ahora quince más cinco me da veinte Aquí ya está el veinte Veinte más cinco, ¿cuánto es? Le da cincuenta Veintidós Veinticinco Veinticinco Ya terminaste Maestra Mande, Dariana Lo vas a... Me dijo mi maestra Es que aquí me debe... Maestra Ay, ya lo entendí Ya lo entendí Mande, Dariana Es que... Le digo... Mande tu micrófono Mande, prende tu micrófono Que me dijo mi maestra Que... Que me puedo salir de la casa Porque aquí tengo aire Y me duele mucho Y puedo descansar ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? No, es que aquí tengo algo Y me duele mucho Y quiero descansar Y dice mi maestra Que si me puedo salir un rato Ok, Dariana Ahora te lo voy a mandar Mensaje a tu mami Para lo del libro Ok, Dariana Si tenemos que hacer un cincuenta En el que no es la cama Ya terminé Ya, Gerardo Mande, Itán Mira hasta dónde llegó mi cincuenta ¿Hasta dónde llegó? Yo estoy cincuenta y uno No, no pueden llegar hasta el cincuenta y uno Pues sí Fue así uno Es que uno llegó a la meta Oigan Fíjense bien Entonces en algo se equivocaron Fíjense bien Porque recuerden que tenemos que iniciar con el número cero Primero va el número cero Después el uno Después el cuatro Después el seis Después el siete Después el ocho Después el nueve Fíjense Yo llegué hasta el cincuenta y uno No, no puede llegar hasta el cincuenta y uno Fíjense algo que hayan escrito mal No puede llegar hasta el cincuenta y uno Son exactos Llega hasta el cincuenta no más Ah, no, sí me equivoqué Fíjense bien Si no llegaron hasta el cincuenta O sea que fue el cero hasta el cincuenta Fíjense en qué se equivocaron Porque solo llega hasta el número cincuenta No llega más Llega solo hasta el cincuenta No me equivoqué Le puse veinticinco en donde ya estaba terminando Ah, por eso Sí, chequen bien chicos Porque solo les llega hasta el número cincuenta Listo Mis, como no estoy por cincuenta nada más Sí, ya estoy en el cuarenta y nueve Perfecto Oigan Ya llegué al cincuenta y no llegué yo al cincuenta y uno Espérenme tantito Quien ya terminó Recuerden que se va a ir al otro de cinco en cinco Hasta llegar hasta el número noventa, ¿ok? Va de cinco en cinco hasta llegar al número Mamá extra ya puedo hacer Mamá extra ya hice el de cinco en cinco Ya puedo hacer el de diez en diez Así es, el otro va de diez en diez Vamos formando decenas Hasta llegar hasta el número cien Aquí llegamos hasta el número cien Aquí estamos hasta el número cien Y es como digo, chacachachán Mantequilla con pan Y yo que no he desayunado No hables de comida Sí, es lo que yo desayuné Pan con Nutella y con leche Y ahora estoy comiendo huevito con chorizo en un taquito con té A ver, Diosdrian Me confiaste Yo estoy comiendo huevito con chorizo Solo que no había huevito con chorizo en el que se me dejó Oiga Yo también voy a comer huevo con chorizo ¿Y ese te antojó? Yo comí huevo con chorizo En masa yo me comí huevo con chorizo Ay, qué rico, Sebastián, un omelette Yo comí huevo con jamón a mí Sonas enchiladas muy buenas Ok, ok, ya platicamos Mante, Víctor A mí me llevo un huevo con jamón Ay, qué rico también el huevo con jamón De verdad Y lo comí ¿Y te lo comí? Ay, qué rico También me dieron un taco de frijol puerco Y también me dieron chocomil Chocomil ¿Cómo vas, Marcel? ¿Cómo vas, Eva? Me confundo Tengo que decir como 30 Y ya de arriba Víctor ¿Qué tengo que hacer abajo? De llegar hasta el 50 ¿Qué tengo que hacer abajo? Abajo, recuerda que ahora es de 5 en 5 5, 10, 15, 20, 25 ¿A qué bello, Adrián? Hasta llegar hasta el 90 Hasta llegar hasta el 90 Y abajo tienen que hacer 10 en 10 Hasta llegar al 100 Así es, perfecto Perfecto, perfecto Perfect, perfect, perfect ¡Mis! ¡Mis! Es que don... ¡Mis! 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 Ese camión es... Está llevando todos los números ¿O qué? ¡Mis! ¡Tendré que dejarla!